El Mundial de MotoGP volvió a entregar otra emocionante carrera el domingo en el Gran Premio de Francia que se disputó en Le Mans, donde Jorge Martín se anotó su segunda victoria en un Gran Premio este año y se alejó más al frente del campeonato. El piloto español del equipo Pramac logró la pole y ganó la carrera sprint el sábado, antes de salir victorioso de un impresionante duelo a tres bandas con Peco Bagnaglia y Marc Márquez para cerrar un fin de semana perfecto en territorio francés. Bagnaglia, después de su abandono el sábado en el sprint, tomó la delantera en el inicio desde el segundo cajón de salida, seguido de Martín y de Alex Espargaró. Mientras que Márquez volvió a tener una gran salida desde la decimotercera posición y ya era octavo tras las primeras curvas de carrera. Bagnaglia y Martín se alejaron rápidamente de Espargaró, quien luego comenzó a ser presionado por Fabio Dillenantonio hasta ser adelantado por el italiano en la vuelta 10 de las 27 previstas en el Gran Premio. Después de consolidarse en el sexto puesto en la primera parte de la carrera, Mar Márquez adelantó a las Aprilia de Espargaró y a Maverick Viñales, y también a la Ducati de Dillenantonio para tomar la tercera posición a la altura de la vuelta 17. Bagnaglia y Martín mantenían una diferencia de dos segundos sobre Márquez, cuyo ritmo era mejor en esa fase de la carrera que el de los dos primeros, lo que le permitió reducir la distancia a menos de un segundo y medio al inicio de la vuelta 20, cuando Martín hizo su primer intento de adelantar a Bagnaglia en la chicana Dunlop, pero no pudo conseguirlo. Fue en el siguiente giro cuando finalmente Martín, otra vez en la chicana Dunlop, pudo con Bagnaglia para tomar el liderato, con Márquez ya a solo ocho décimos de segundo y muy pronto pegado a la Ducati del italiano. Martín dio a Bagnaglia la oportunidad de recuperar el liderato en Dunlop en la vuelta 25, pero el piloto del Pramac se mantuvo firme en el primer lugar, mientras que Bagnaglia cayó a la tercera posición en el giro final, cuando Márquez lo adelantó en la frenada de la curva 9, lo que ayudó a Martín a cruzar la meta con un poco más de aire. Detrás de Bastianini, Viñales y Villanantonio, Franco Morbidelli ha sido séptimo con la segunda Ducati del Prama, marcando su mejor resultado en un gran premio en 2024. Las diez primeras posiciones las completaron Brad Binder con la mejor KTM después de iniciar último, Alex Espargaró y Alex Márquez. Fabio Quartararo, el héroe local que lució una decoración especial este domingo con su Yamaha, se fue al suelo en la curva 9 de la vuelta 17, cuando luchaba por un lugar entre los ocho primeros. Marco Vesecki, con la segunda Ducati del BR46, registró su segunda caída del fin de semana al salirse en la curva 6 de la cuarta vuelta, cuando ocupaba la séptima posición, mientras que el debutante Pedro Acosta del Tech 3 se fue al suelo en la vuelta anterior. Jack Miller de KTM y Miguel Oliveira del Track House Racing tampoco llegaron a la meta. Martín lidera el campeonato con 129 puntos, seguido por Bagnaya con 91, y Márquez y Bastianini igualados con 89 unidades. La temporada 2024 de MotoGP continuará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Cataluña en Barcelona. Recuerda mantenerte informado de todo lo que sucede en la categoría a través de lab.motorxsport.com